Se está poniendo en marcha lo que es la nueva ley de trabajador rural, el RENATIA, para que aquellos trabajadores que estén teniendo una relación de dependencia puedan obtener la libreta de trabajo correspondiente y el seguro de desempleo cuando corresponda. Y esto viene a complementar lo que venimos trabajando a través de los convenios de corresponsabilidad gremial, tanto en el sector tabacalero como en el forestal. Y ahora, durante junio, ya vamos a estar poniendo en marcha lo que es el convenio de corresponsabilidad gremial del sector agrícola, para que también los productores agrícolas de soja, maíz, girasol, algodón, puedan tener esta herramienta que facilita el mecanismo de pago de las contribuciones y aportes al sistema de seguridad social, donde paga cuando vende la producción. Y según el RENATIA, paga según las toneladas que produjo. Exactamente, la verdad que ha sido la presencia del señor interventor normalizador de RENATIA, que nos ha honrado con su presencia en esta firma de convenios entre RENATIA, la Gerencia de Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y los municipios para la implementación de los trabajadores rurales, para lograr que estos puedan ingresar en una formalidad y en una formación de capacitación y de empleo digno, buscando una dignificación del trabajador. La verdad que sí, creo que es un salto importante que se ha dado a través de esta nueva ley que genera el RENATIA y que va a generar una responsabilidad importante de nuestras oficinas de empleo y nuestro rol como institución local del Estado más cerca de la gente, que es los municipios. Y una articulación con la provincia, con la Nación, para generar la registración y todo lo que hace al servicio para ir mejorando aún los muchos índices que se han superado en los últimos tiempos y que tienen que ver con la registración del personal y el trabajador en negro y el trabajador rural, básicamente. Se coordinan con los municipios, en este caso, ¿quiénes participan? En este caso participan todos aquellos municipios que ya tienen oficinas de empleo, dado que a través de esa estructura se va a estar bajando el sistema informático, las herramientas y demás cuestiones, para no solo registrar lo que es la relación de dependencia de trabajador-empleador, en este caso productor, sino también en aquellos casos cuando el trabajador quede sin trabajo, pueda ir a la oficina de empleo y tramitar su seguro desempleo para los casos de los meses que no está sin, ya sea por la temporada o la campaña, quede sin trabajar el trabajador.